¿Qué pasa manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog postpartido en esta ocasión para el encuentro entre el Sporting y el Córdoba que acabó con la victoria del equipo local, o sea, de nuestro querido Sporting por 3 a 2. Primer blog postpartido de este 2018, ya sabéis que bueno, tuvimos un poquitín con este tema, calmaos, ¿vale? El parón ahí de las vacaciones de Navidad, hoy ya es 7 de Enero, que lo estoy grabando al día siguiente del partido y la verdad que debería quitarles luces de Navidad, pero igual les dejo un poco más porque me gusta, me gusta ver ahí ese ambiente navideño. Ya que es el primer blog, chicos, espero que lo petéis a likes, ¿vale? Si sois nuevos que os suscribáis y bueno, pues ya sabéis que la variedad está al gusto, lo mismo blogs que FIFA, que demás historias, o sea, que vamos aquí a fuego. ¿Qué deciros del partido, hermanos? Un partido que se ganó 3-2 sufriendo, ¿eh? Como perros, porque fue un sufrimiento innecesario, entre comillas, ya que realmente los goles de ellos es que si te pones a valorarlos dices tú, joder, fueron fallos nuestros. Y el Sporting jugó muy bien, el Sporting, para mí, ofensivamente jugamos muy bien, defensivamente, pues se vio ahí más goteras que otro poco. Un poquitín analizando la alineación, 4-4-2, volvió a salir con el 4-4-2, que bueno, en casa puede ser que esté bien, puede ser una formación ofensiva buscando amarrar puntos en casa. Tal vez para jugar fuera sea un poco violento esto, o sea, que no sé cómo lo planteará para el próximo, no, para el siguiente, que si no me equivoco es Lugo, porque jugamos otra vez en casa esta semana, empieza la segunda vuelta contra el Alcorcón. ¿Alcorcón? Alcorcón. Y este, bueno, fue el último partido de la primera vuelta. 4-4-2, Calavera, Barba, Álex, Isma, Carmona, teníamos también a Bergantinos con el retorno de Sergio Álvarez, por favor. Sergio, cada vez que te veía tocar el balón, sentía como se me ponían los pezones duros. O sea, Sergio, volver a Sergio al Praú, pues hay una cosa que me encanta. Iván de izquierda, Rubenín y arriba, Santos y Carlinos Castro, que los dos delanteros marcaron gones, ¿vale? Marcó doblete Santos y un golín Carlinos Castro, ahí de 9, de pum, toma, pasecito y ahí está Estupa, empujala. Doble asistencia también por otra parte de Isma López, que como lateral a mí personalmente no me enamora, ¿sabes? O sea, defensivamente, para mí, como que falta. Pero ofensivamente hay que reconocer que ayer lo hizo muy bien, llegó, encaró, pum, pum, puso dos asistencias y pa' casa. El primer gol pasecito, luego el de Santos y luego... O sea, el golazo de la jornada de cabeza de Santos, tío, es que el gol que marca Santos de cabeza, el segundo gol de Santos, vaya remate de cabeza. Bueno, el primer gol y lo mismo, un pase y un remate increíble con pierna izquierda ajustándole al palo. O sea, toca el portero, el balón, pero no hay quien a despejar. Una muy buena jugada de nuevo de Isma, pero es que el gol de cabeza de Santos, hermano, yo creo que, vamos, nos enamoró a todos. También hay que destacar, evidentemente, que Mariño hizo alguna parada, pero muy jodidamente top. O sea, hizo una en la primera parte, si no me equivoco, que, bueno, fue un paradón brutal. No me acuerdo exactamente cómo fue la jugada, pero me acuerdo que se con la mano al primer palo abajo, pero, bueno, de hecho fue prácticamente una jugada como el gol de Carlos Castro, que la hizo muy parecida al Córdoba, y con el pasecito, lo que pasa es que Mariño la paró. Voy a poneros también, ya quisimos seguir directo reaccionando, viendo el partido en directo, como hacemos alguna que otra vez, voy a poneros la reacción a los tres goles del Sporting, ¿vale? Para que veáis cómo los vivimos aquí en HD 4K. Dale el opi-editor, mételo ahí, va, va. No, va, joder, está jugando bien el Sporting, tío. Está jugando bien, joder. Uy, qué buena. Vamos, Isma. ¡Oh, Castrín! ¡Vamos! ¡Vamos, Mirlo! ¡Vamos, Carlos Castro! ¡Vamos, Castrino! ¡Carlos Castro 9, titular! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Castrino de mi vida! ¡Díselo, papu! ¡Claro que sí, joder! ¡Claro que sí, joder! Arriba, arriba, Diego. Bien, bien, corte. Un saludo, Serrano. Un saludo, Virus2YouTube. ¡Uh! ¡Uh, la contra! Vamos, Isma. Tienes a dos, 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 tienes a dos. ¡Santús! ¡Qué golazo de Santos, papá! ¡Qué golazo de Santos, papá! Enciéndeme la luz de Navidad, que están llegando los Reyes Magos. ¡Qué golazo de Santos, papá! Vaya, Vaya, Mirlo, de Totiu, Plan B, Santos. La Virgen Santa, Madre de Dios, Melchor y Gaspar ya llegaron al Molinón, hermano. Vaya, dos, Mirler. Muy bien, Isma López aguantando. Muy bien el balón. Y el remate de primeres de Santos con la zurda, papu. O sea, vaya, Mirlo, de papá. ¿El Opie cuánto cree que ha de quedar el Sevilla-Betis? Bueno, pues Sevilla-Betis. Dos, tres. Dos, tres para el Betis. Dos, tres para el Betis. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vamos, Charlie! ¡Vamos, Charlie! ¡Vamos, Carmonizer! ¡Qué golazo de Santos! ¡Qué golazo de Santos, por Dios! ¡Qué golazo de Santos, papá! ¡Piraña-tiburón de la muerte, chaval! ¡Qué golazo de Michael Santos! ¡Por Dios, qué golazo de cabeza, chavales! ¡Qué golazo de cabeza! Nada, bueno, ya veis, ¿eh? Muchos risos. La verdad que siempre presta cantar goles del Sporting. Siempre presta cuando marca tu equipo. Pero hay que también ser un poquitín realistas. Y si este equipo está, lo que ven siendo, planificado o pensando en subir en ascenso directo, no puedes sufrir 3-2 en casa contra el Córdoba. Sin mucho menos poner en plan de, es que el Córdoba es una banda, ¿no? Pero es que ahora mismo el Córdoba no está en su mejor estado de forma. Y, joder, es que y el Molinón. Y un partido en casa que era para ganar 4-0, 4-1, 5-2. O sea, pero es que al final pases les putes. O sea, acabes pidiendo la hora. Que yo estaba pidiendo la hora, ¿eh? En plan de, venga, árbitro, pita, por favor, no me la lies. Pero bueno, hay que también ser positivos. Ver que el equipo funciona. Vuelve a ganar un partido, ¿vale? Ya necesitamos ahí empezar otra vez a ganar partidos. Ya sabéis que, pues, con el debut de Baraja ganamos. Luego palmamos en granada, si no me equivoco, 2-1. Y ahora, bueno, pues volvimos a ganar, que es lo que nos interesa. De los cambios, ¿quién entró por ahí? Entró Moy. Que bueno, correcto, tampoco tal. Entró Nachín Méndez, que lo vi muy bien. Incluso más suelto, incluso con más desparpajo. Y entró Pablo Pérez, que aquí quiero tocar este tema. Porque es que yo a la gente no lo entiendo, joder. O sea, Pablo Pérez, posición natural. Segundo delantero, media punta. Jugar por detrás de un delantero centro. Por esa zona de trecuartista. O sea, enganchando de toda la vida. Entra de medio a derecha. Va a hacer los papeles ahí en banda derecha. No lo hace mal. O sea, el pavo es que no lo hace mal porque no hay la suposición. Y dentro de lo que hace, lucha, aguanta el balón, hace faltes tácticas para el juego cuando tiene que pararlo. No sé. Hace otro cambio y pasa a ser delantero centro. Con todo Dios metió atrás y en la arriba en plan de búscate la vida crack que vamos a pegar patadones y tal. Aún así, hace una jugada de puta madre. Bueno, de hecho hizo dos que yo recuerdo. Una que hizo una jugada muy buena. Metió el pase de la muerte, pero la cortó un defensa o el portero o tal. Y otra que encaró al defensa. Pim, pim, pim. Metió un tirín con pierna derecha así en roscadín. Y, o sea, hizo ahí un paradón a mano cambiada acojonante el portero del Córdoba. Pues la peña dando y palos a Pablo Pérez, chavales. Pero vamos a ver. ¿Qué queréis, joder? O sea, yo como si tú pones a un fulano en dos posiciones que no son la natural. Y, no sé, dices tú, quiero que marques hat-trick, hermano. Porque ya lo tuyo. Tienes que hacerlo porque, oye, y es de mareo y es Pablo Pérez. Si te llamases Viguera, pues no sé, aplaudo que des bien dos pases. ¿Entiendes? Porque es que yo ya vi aplaudir a Viguera que diese dos pases bien en el molinón. Pero a Pablo Pérez hay que pitarlo. Yo no os entiendo, chicos. No os entiendo, sinceramente. No valoráis que el pavo está fuera de sitio. Que el pavo no está en su posición natural o original. Que tiene que entrar a... Venga, capeame esta banda derecha. Venga, veame de delante o centro. Porque tiende, por favor, joder. Que, vamos a ver, no mató a nadie Pablo Pérez. O sea, no llegue que sea precisamente de los que peor lo tuvieron haciendo este año. Con muchos menos minutos que otros que sí que tuvieron más minutos y dieron tolébola. O sea, que vamos a calmar un poco el tema ahí, chavales. Cracks de cracks. Así me gusta. Y, ¿qué más deciros, chicos? Pues, así que se me ocurra del partido destacar que hubo poca entrada. ¿Por qué? Pues porque fue una puta mierda horario. Día de Reyes a las 4 de la tarde. Vamos a ver, Rick. Que la gente... El día de Reyes aprovecha para comer con la familia. O van por la mañana los guajes a casa de los huelos. O van por la tarde a casa de los tíos. O tienen regalos en casa y dicen... Joder, pues va que dame un putudía en casa con los mis fíos jugando al Escaestri. O movides así. ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno. Hay que poner partidos a las 4 de la tarde. Y a poder ser que sea el Sporting, ¿vale? Para que luego digan... Uh, uh, uh. Es que el Sporting tantos sabonados que tienen. Y no mediaron el estadio ayer. Bueno, Rick. Tenemos una asistencia media de 20.000 aficionados por partido. Aprox. Porque en un partido que sea una mierda de horario. Baje un poco la entrada. No lo sé. Tampoco creo yo que vayamos aquí a ser... No sé. Otros que no meten ni 12.000. ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno. En cualquier caso. Empezamos 2018. Empezamos con victoria. Tres puntos que vamos. A mí me alegraron en las vacaciones de Navidad. Era el regalo de Reyes. Digo, a ver si ganamos el primer partidín de tal. Y empezamos bien el año. Buen regalo de Reyes. De hecho, no se ven aquí, no. Bueno, tomad los regalos de Reyes. Pero espero que también nos hayan traído mucho vosotros. Que os hayáis portado bien. Que no os hayan traído carbón. Y nada. El próximo partido, si no me equivoco, hoy es sábado a las 6 de la tarde. Que ahí ya sí que voy a ir al templo. No sé si iré a grada o a radio. No sé, Rick. No sé qué hacer con mi vida aún. Depende un poco de la movida. Pero bueno. En cualquier caso. Próximo partido en casa también. Luego jugamos fuera. Luego en casa. Y si no me equivoco. Que ayer me estaba la gente preguntando por el chat a muerte. Ya viene el derbi, ¿no? Que ya a principios de febrero. Así que... Uy, el salseo está servido. Nada. Si sois del Córdoba. Mucho ánimo. A ver si salís de ahí abajo. Y nosotros a seguir pensando en sumar de 3 en 3. Y por cierto. También. Que se me olvidaba. Estamos liándola muy heavy en Instagram. ¿Vale? Si no me seguís en Instagram. Lo tenéis abajo. Lo estamos liando. Pero muy heavy. Porque... Puso unas historias hoy. Para que la peña y meta presión a Yoni. En Instagram. O sea... Pasaros por ahí. Porque estamos petando hoy en Instagram a Yoni. Con el hashtag VuelvePerdigón. Y está siendo bastante épico. Así que... Seguir ahí dando y caña. A ver si bien Yoni. Tíos. Yo... No sé qué opináis. Pero es que yo creo que Yoni. Pese a que pueda estar ahora mismo en un estado de forma mejor o peor o lo que sea. Es que yo con Yoni disfruté tantísimo en el molinón, tío. Que creo que si viniera... Buah. Yo creo que nos ayudaría muchísimo. También te digo. Traer un central y a lo mejor un lateralín. Tampoco sería nada descabellado, eh. Pero primero que venga Yoni. Primero que venga Yoni. Venga, os leo abajo en comentarios. Un beratzo, crack de Crick de Grover Cruck. Chao. Guaje, 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 guaje. ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje. Dámelo, somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón, Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Quirio, reventando el campo fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión. No he jugado al esporte y me la suda si me falta Dios. Guaje, 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 guaje. ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje. Pero me faltas tú. Eterno te llora, Gijón. Pero me faltas tú. Eterno te llora, Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón. Especial y amado. Esto va por ti, amigo. Eterno preciado.